Mi amor te amo y te traje estas rosas Quiero que tu sepas que eres mi hermosa Mi amor te amo y te traje estas rosas Quiero que tu sepas que eres mi hermosa Contigo me bebo y sin ti yo me muero Encuentro sentido si no es que te tengo Te amo y te amo y te amo Por eso yo te traje la banda pa' amanecerlo Tomando y bailando y cantando Todos felices por un lado ser algo muy bello Y tu sabes que por ti veo todo Desde que llegaste a mi vida no me siento solo En esta noche tan hermosa Que los enseñó el amor en la cama con rosa Tu ya sabes que por ti veo todo Te amo y te amo y te amo Por eso yo te traje la banda pa' amanecerlo Tomando y bailando y cantando Todos felices por un lado ser algo muy bello Y tu sabes que por ti veo todo Desde que llegaste a mi vida no me siento solo En esta noche tan hermosa Que los enseñó el amor en la cama con rosa Que los enseñó el amor en la cama con rosa Y tu sabes que por ti veo todo 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 Que los enseñó el amor en la cama con rosa